Fiesta Estoy contento porque acabamos de llegar, ya estamos en Empalme, para ser más precisos, estamos en la puerta del club Atlético Empalme Vamos a comer acá, que nuestro amigo Fabi seguramente nos espera con la cena para arrancar la gira dentro de un ratito Estamos con todos los pibes, hace un ratito estrenamos el tema nuevo Terremoto pa' tu cola, que invitamos a todos a que lo miren en nuestro canal oficial Y viene muy bien, muchos, 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 muy buenos comentarios ¿Dónde vamos a estar hoy Fabi? ¿Maciel? Acá, mirá, presento, Fabi, trabaja para la producción, es que se producciones, Carlos Calamante, ¿no? Estamos acá en Santa Fe, para ser más exacto, en el club Atlético Empalme Empalme y la Constitución Exacto, ¿dónde vamos a estar hoy? Vamos a estar en Maciel y en Baigorria En Baigorria, mirá que te voy a etiquetar No, en Maciel y en Beltrán Y en Beltrán, Maciel y Beltrán Toma número 2 Esta noche vamos a ir A Maciel y a Bermúdez Maciel y Bermúdez, ¿listo? Hay que tener un poco de mejor memoria la próxima ¡Listo! Sí, se vienen las comidas ancestrales Así que yo sí, Betito, llegamos Vamos a comer tranquilita ¡Sí! Las comidas ancestrales ¿Ancestrales? Listo, déjenme atrás, como se ve Déjenme atrás, no pasa nada, todo bien ¡Fuego! Turco, ¿querés decir una palabra a la cámara? Sí Esto lo editamos nosotros y sale Nosotros filmamos todas las giras Siempre obviamente agradecemos a toda la gente que nos llega Que confía en nosotros Vos estás dentro de todas esas personas Que siempre compartimos giras juntos Así que a todos nuestros seguidores ¿Qué tenés para decirle de nuestra banda? El placer es mío, trabajar con vos Un orgullo Sos una excelente persona Vos y todos los chicos Y bueno, esperemos trabajar muchos años más Y vamos a darle para adelante Hoy no te toca con nosotros Pero la próxima La próxima vamos a estar Listo Y hacemos un ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Vamos! ¡Moturco todavía! Con intercepto, con algo bueno ¡Fuá, delicioso! ¿El pola que ocurre vos, no? ¿El pola que? Llegamos esta tarde, siempre el pola que no te... ¿Por qué le llegué a ver si te salió enfocando? ¡Casi caigo al vacío! ¡Casi caigo al vacío! ¡Casi caigo al vacío! ¡Fuá, delicioso! ¡Fuá, delicioso! ¡Fuá, delicioso! ¡Casi caigo al vacío! ¡Casi caigo al vacío! ¡Fuá, delicioso! ¡No te instanamos! ¡En Son Pina! ¡Vamos a todos los pibes! ¡Vamos a todos los pibes! ¡Vamos a todos los pibes esta noche! ¡Vamos a comenzar y la gana muy fuerte! Tenemos que seguir de caravana ¡Dale que se pone! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está, acabamos de llegar sanos y salvos a casa en una tarde de domingo de lluvia. Podemos cumplir con todos los bailes en Santa Fe gracias a CGS Producciones, Fabi, Carlos Calamante, a toda la gente que confía en nosotros. Pasamos por Ucrania, pasamos por Moana y la rompimos. La gente estaba explotada. ¡Fua!